muy buenas a todos hoy os voy a enseñar un artículo que me ha parecido muy interesante y que me llegó desde eso ya que la es esta balaclava con rejilla frontal bueno cuando hice un poquito en un boxing ya os enseñé esto pero no había tenido la oportunidad de probarlo y ver realmente pues qué ventajas me podía ofrecer sobre otras cosas como ya sabéis cuando uno empieza cuando uno empieza a jugar a eso básicamente se suele comprar lo básico de comprar obviamente una réplica pero las protecciones es algo muy importante lo primero y fundamental unas gafas eso siempre 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 hay que usar gafas luego yo desde que empecé hace ya siete o ocho años de no sé cuánto como siempre digo siete o ocho años y cada vez pasa un año ya no sé cuántos llevo jugando muchos yo ya poder poniéndome una morrera la típica máscara stalker de rejilla esa la lleva prácticamente yo diría que el 80 por ciento de jugadores vale luego han ido saliendo algunas cositas diferentes os enseñé y hace tiempo desde weapon me llegaron unas máscaras que la parte de las mejillas era de tela vale esa estaba muy bien iba muy bien era la mejor que he probado porque te permitía encarar mucho mejor ya sabéis que claro con las máscaras de rejilla cuando ya empezamos con las réplicas a ponerle miras y demás pues es mucho más difícil encarar porque choca porque ya queda separado de tu de tu cara y entonces choca y muchas veces es más difícil encarar hay gente que juega directamente sin máscara sin nada hay gente que juega con balaclavas pero bueno la balaclavas es mejor que nada pero obviamente igualmente aunque tengas una balaclava si estás con la boca abierta y queda un bolazo seco te va a partir el diente igual entonces yo nunca he sido una vez jugué y jugué bastante incómodo sin nada sólo con una balaclava y jugué incómodo porque otro rato con miedo de que me pegase en un bolazo ya yo no sé la gente que juega sin nada en la cara como puedo jugar tranquilo pero es que yo no voy tranquilo y a mí llevando no sé por qué llevo el casco he recibido muchísimos y sin el casco bolazos en las gafas bolazos en la frente bolazos en la máscara que han entrado a veces virutitas y del pensado si fuera llegó la cara descubierta como he visto otra gente me hubiese dejado la cara hecha un cristo de todo aprecio bastante en mi cara y los dientes son muy caros y siempre usado máscara de rejilla y luego la de tela salieron unas máscaras de tela luego más baratas mucho más baratas que la que os la que os decía de weapon que eran unas máscaras de dragon pro y luego creo que algunas otras marcas se han ido uniendo es la típica máscara que es de rejilla en medio y luego tiene la parte de la mejilla pues también con tela pero no es la misma calidad son más racias son más duras son más gruesas así que el brazo te lo aguantará mejor sigue siendo más encarable que la típica rejilla entera la verdad pero aún así sigue siendo un poquito incómoda lo que más incómoda de todo eso es lo siguiente yo normalmente siempre juego ahora la juego en el casco guard que como sabéis durante jugar con gorra se apuesta para delante se apuesta para atrás o incluso con pañuelo porque me resultaba más cómodo con un casco me he comprado en diversas ocasiones cascos porque me encanta ver navy seal porque me encanta ver six me encanta ver un montón de series y quedan guapísimos pero yo me los pongo y no me resultan cómodos y tampoco por mi cabeza no me acaban de quedar bien y eso es porque pasa a mucha gente mola mucho mucho postureo pero no me son cómodos entonces una de las cosas que también me di cuenta ese claro llevas la máscara con la goma las gafas con la goma el casco con el anclaje acá abajo llevas 40 mil tiras te quedan las orejas y lo sabéis los que esto te quedan las orejas hechas un cristo porque todas las cintas pasan por aquí la mayoría de cintas pasan por aquí claro luego está vale quiero comunicaciones quiero ponerme unos auriculares claro cuando vas con casca con casco perdón la máscara las gafas y te pones unos auriculares primero ya la propia tira que pasa por aquí de la máscara ya te incomoda más luego el auricular bueno acabas con las orejas hechas un auténtico cristo y es súper incómodo sea con casco o sea con gorra da igual son un montón de cosas puestas y ahora me quito los cascos me quito la máscara me quito las gafas es súper incómodo entonces me llevo esto que bueno tengo aquí el negro casi siempre muy negro con multican pero también está en tal y también está en verde vale entonces viene presentado en esta cajilla vale 12,50 y esto me parece muy interesante cuando puse a probarlo yo ahora mismo ya os digo como voy siempre con el casco pues pues no le da tanto uso pero luego me puse a probarlo un ratito y tal y básicamente pues es una balaclava con la parte frontal que me pasa a mí cuando yo me puse aquel día como os decía la balaclava cuando te pones una balaclava y te queda la boca tapada no te queda así normalmente la gente muchas veces lo lleva así a mí no me gusta vale lo llevas así porque básicamente al menos la nariz no sube también el aire y te empaña las gafas si tú usas tal que así vale queda guapísimo te pones las gafas porque muchas veces ya sabemos que el postureo es el 90% de la ISO dices ostras mira qué guapo queda así y tal toda la historia pero aquí esta tela no acaba de dejar salir todo el aire obviamente cuando tú te empiezas a respirar sube hacia arriba sube hacia arriba y donde va a las gafas y se te empañan las gafas vamos volando si encima llevas una gorra que está mirando así piensa que la visera también hace de pantalla para que todo el vapor que tú emitas sube y baja y te quedan las gafas en cinco minutos empañadas en este rato que estaba así tengo ya todo esto con un calor que no veas si es verdad que esto no te lo voy a recomendar en verano porque vas a morir pero bueno todavía hace fresquete y bueno hay gente que incluso también en verano lo he visto con esto claro que me pareció genial de esto pues que tienes toda la protección de las orejas de un poquito el cuello que ahora me lo probaré para que lo veáis puesto y todo el rollo pero con la ventaja que tiene rejilla al tener rejilla te protege la boca perfectamente porque esto va a ir tal que así y si os fijáis primero se me escucha mucho mejor porque si lo he hecho hay un poco pero si yo me pongo a hablar así obviamente es un pañuelo en mi boca el sonido es diferente se me escucha bien pero no es lo mismo sobre todo para el tema de comunicaciones sin embargo si yo me pongo la rejilla así se me escucha prácticamente no prácticamente no se me escucha idéntico a que si no llevase nada entonces me estoy protegiendo a nariz me estoy protegiendo mi boca y todo el aire que yo expulso tanto para ir por la boca sale por delante lo bueno es que ni sube hacia arriba y no me va a empañar o me va a empañar prácticamente podríamos decir pues el 75% menos que si llevase la boca directamente tapada vale y entonces la ventaja primordial de esto va a ser que como no lleva ninguna tira como las típicas máscaras pues voy a utilizar unos cascos de forma mucho más cómoda sea con casco o sea directamente con gorra vale entonces ahora me lo voy a poner y lo vais a ver puesto para que veáis lo que os estoy explicando vale vamos allá bueno ya estáis viendo yo ahora mismo me he puesto directamente la balaclava como os decía es un poquito no es muy larga es un poquito larga vale me queda más o menos hasta aquí pero a mí ya me deja protegido la zona de el cuello todo el cuello va protegido la cara me la deja totalmente totalmente protegida obviamente el pellizco va a ser más que con las que son de tela o las que son totalmente de rejilla pero lo más importante mi boca está totalmente protegida a cualquier impacto y mi nariz entonces eso ayuda mucho que pasa a la hora de encarar como esto viene bien arrapado a la cara bueno ahora porque llevo ahora la comunicación que esto me tiene que haber puesto en otro lado pero no importa pero imaginaos yo me pongo a encarar de tal manera que yo viene prácticamente bien arran de cara entonces eso hace que yo vaya a poder mirar por cualquier tipo de red dot de forma muchísimo muchísimo más cómoda y luego lo que os comentaba los cascos los auriculares vale me voy a quitar mirad mi oreja mi oreja está aquí perfectamente sin ninguna tira súper cómoda luego en la parte de la cabeza pues parece que un ninja rider pero bueno la parte de la cabeza también queda tapada luego te pones la gorra y tal lo te pones un pañuelo o te pones un casco bueno lo que vosotros queráis y estoy bien tapar y con la verdad que esto le faltaría un poquito más de largo para que se remitiera aquí pero bueno es así no pasa nada y luego pues esto claro es es cómodo porque la única presión que noto es un poquito los márgenes de la máscara es la única presión que noto en mi cabeza en los laterales no hay ninguna tira ni hay nada y el aire sale todo momento por aquí y luego para utilizar mis cascos me los pongo así y perfecto como no hay ninguna tira no me echaba la oreja y no me la deja hecho un cristo porque ya sé que estoy contando si estáis viendo este vídeo y muchos de vosotros diréis es verdad acabo con la oreja vamos que me duele cuando porque imaginar que son 234 horas jugando con la tira de la máscara en todo momento pasando por vuestra oreja haciendo presión para que no se mueva porque además hay más de uno que la preta que no veas alguna vista incluso que el porcino se ha dado cuenta la que ahora la oreja doblada y se ha puesto la máscara y luego acabas con la oreja arroja con un tomate y hecha un cristo entonces muchos los que ya sabéis de lo que estoy hablando pues veréis la ventaja de esta máscara ya os digo que noto que aunque aquí está haciendo fresquito abriga entonces no le veo en este caso para verano porque yo creo que os va a dar mucho calor pero para épocas de frío para la gente que vive en el norte y obviamente para invierno me parece una opción buenísima la cual se te va a escuchar mucho mejor por las comunicaciones te va a proteger la boca y te va a dejar sobre todo encarar perfectamente y ponerte cualquier tipo de cascos y de cositas y todo era luego me haría falta las gafas y como decía lo bueno es que al salir el aire por aquí pues el empañamiento va a ser muchísimo 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 menor así que nada un artículo interesante 12 con 50 me parece además que sale súper bien de precio no es nada caro y además ya sabéis que en ese objeto encima tengo aquí el código de ays of review que encima vais a tener un 5% descuento o sea que qué más queréis no sólo en esto sino en todo que queráis comprar si necesitas alguna cosa más porque si compráis esto solo pues va a salir los portes a la mitad de lo que va a la máscara entonces ya aprovechad y miráis si eso hace falta bolas gas que eso siempre va bien y los acabar gastando así que nada yo creo que más de uno que tal vez no lo había visto este tipo de artículo va a ver el cielo abierto y se va a comprar uno de cada color porque la verdad es que yo aunque ahora ya siempre voy con mi casco cuando yo jugaba con los auriculares y con mi gorra la verdad es que hubiese agradecido algo así porque siempre he ido buscando alternativas y yo tengo la típica de tela con esto pero sigue teniendo las tiras entonces este artículo me parece genial porque a diferencia de aquel me protege la nuca me protege los laterales pero protege todo quedó todo bien cubierto bien cubierto con la ventaja de tener la boca totalmente protegida así que nada os dejaré el enlace al artículo por si os gusta pues que vayáis directamente a la página web y lo podáis adquirir así que nada espero que os haya gustado el vídeo de hoy que sobre todo que yo creo que segurísimo os haya sido útil y si es así por favor darle al like si alguno ya lo tenéis pues me gustaría que pusiera en vuestros comentarios de la experiencia con él después de uso porque yo sólo podía usar una vez y no lo uso más porque ya sabéis que siempre voy con mi casco que estoy encantadísimo no tiene el encare las ventajas de esto pero la verdad que me protege 360 grados entonces no se puede tener todo pero ir a poco puede llevar unos auriculares de estos entonces para los que les gusta ir de esta forma más táctica más realista y así me parece un artículo genial así que nada suscribiros como digo siempre y nos vemos en el próximo vídeo